Música Se va acercando la Navidad y aquí en Moguer Radio y para las redes sociales tenemos la oportunidad de seguir refrescando, de seguir adelantándonos a lo que va a ser una fiesta en la que Moguer brille, brille por estas fiestas navideñas. Está con nosotros de nuevo la concejala de Cultura, Lourdes Garrido, porque vamos a hacer un recordatorio de todo lo que vamos a tener en estas fiestas navideñas, que son muchas cosas, muchas actividades. Nos tenéis a prensa, comunicación, a los técnicos de la Fundación Municipal de Cultura a tope, como se dice. Lourdes, bienvenida a nuestros estudios. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues empezamos a enumerar cada cosita que tenemos con esa gran fiesta del día 30 que se está preparando y que entre los jóvenes es una de las actividades estrellas de estas navidades, ¿no? Pues sí. Yo creo que se ha convertido en eso, en la actividad estrella, por novedosa, por conciliadora entre todas las edades, porque la gente está deseando disfrutar, creo, y eso es una seña de identidad en la Navidad y en la Navidad en todos los lugares. Pero para nosotros, para los moguereños y moguereñas, que nos gusta tanto vivir en la calle, la música y disfrutar, pues yo creo que va a ser un momento especial, porque además también vamos a tener la oportunidad de poner en valor algo tan importante como son los frutos rojos en nuestro municipio. Rosas, esas campanadas, vamos a hacer lo posible para que a ningún moguereño o moguereña que venga a la Plaza del Cabildo a celebrar ese ensayo de Año Nuevo, les parte su tarrina con frutos rojos. Gracias desde aquí a Griscol, que ha apoyado por esta actividad, que apoya por su pueblo, por Moguer. La verdad que transmitirles agradecimiento a ellos y a las empresas que de alguna u otra manera han puesto su granito de arena para que podamos disfrutar de esta maravillosa Navidad. Hay otras empresas interesadas y vamos a ver cómo va yendo la cosa. Pues bien, cómo va yendo el día 30. Ese será el ensayo que tendremos para ese fin de año. Sí. Que tenemos además gran orquesta incluida. Sí. Mira, empezaremos a las cuatro y media de la tarde con un espectáculo infantil en el que hará un recorrido los personajes de Disney. Después un espectáculo de teatro sobre ruedas de Acuario Teatro, un magnífico grupo de teatro de calle. Un mago para que nos vaya dando tiempo a preparar todo el escenario y para repartir los frutos rojos, las bolsas de cotillón, y bueno, darle la bienvenida al Año Nuevo como nunca en nuestro municipio. Estará con nosotros los elegidos, que ya los conocéis por el Año Nuevo. Unos sinvergüenza. Vamos a ver si no pasamos tanto frío como en el 1900. Sí, sí. Bueno, yo espero que no. Y si no, bailando ya lo solucionaremos. Y tendremos, pues, yo creo que es un momento para el público familiar maravilloso y después habrá un segundo pase de esa orquesta un poco más tarde, que seguro que será cuando la juventud verdaderamente lo disfrute. Y para aquellos que no tienen cansancio, pues acabaremos en la Plaza del Marqués con un DJ. Por supuesto, es decir que colabora en estas actividades de la Concejalía de la Juventud, que ha puesto también todo su empeño y su ilusión para que, bueno, disfrutéis todos y todas muchísimo. Día grande, día 30 en nuestra localidad, pero ¿qué otras actividades hay que tenemos que recordar? La primera será el día 23, este viernes, en la Plaza del Marqués. Empezaremos con el compás de la Navidad, las cinco y media, para que nos tomemos nuestro cafelito y nuestros dulces escuchando Villancicos de siempre, de toda la vida, con ese puntito flamenco que tanto nos gusta. Y por la noche estará acompañando a los más jóvenes, Gloria Bendita, que también pondrá ese punto musical hasta Navidades. Después, el día 26, tendremos nuestra Zambomba con Toma Castaña, un grupo jerezano maravilloso. Muchos de nuestros vecinos y vecinas se han trasladado a veces a Jerez a disfrutar de este grupo, así que hemos decidido traérnoslo a la Plaza del Cabildo y montar una muy gorda el lunes. El lunes, día 26. Colaborarán también la Peña Flamenca y otros colectivos y asociaciones que ya son tradicionales en nuestro municipio y pondrán su nota también de nuestra tierra allí en la Plaza del Cabildo, a mediodía, a las cinco y media, para que todavía haga calorcito y podamos disfrutar de la actividad. Y después de eso vendrá la magia para los más pequeños. Tendremos, aparte de nuestro cine navideño, Cazafantasmas, Cubos y las Cuerdas Mágicas y Mascotas, estas tres películas que se proyectarán tanto en Moguer como en Mazagón, pues tendremos el día 28 talleres infantiles de globoflexia, pintacara, crismas y tres nevadas a diferentes horas, a las cinco, a las seis y a las siete, para que nadie se quede sin poder disfrutar de ese momento mágico, acompañado por música y espero de verdad que lo disfrutemos todos y todas porque creo que lo más importante de todo en la Navidad es ver las sonrisas de los más pequeños que hacen estas fiestas que se llenen de tanta ternura y emoción. Y el día 29, como no puede ser de otra manera, estarán nuestros carteros reales, acompañados por muchos niños y niñas pertenecientes al Liceo de la Música de Moguer y al Taller Infantil de Teatro Musical. Agradecerles, por supuesto, su colaboración porque el año pasado hicieron de esa tarde-noche una tarde mágica con esas voces maravillosas y este año estarán ahí de nuevo con nosotros, la chocolatada como ya es tradicional, una chocolatada benéfica organizada por la PYME, que tanto está trabajando también para que esto sea posible. Y después ya, después de celebrar nuestro año nuevo, el día 30, pues volveremos con una maravillosa fiesta de castillos hinchables repartidos por todas las calles del centro de nuestra... Algo así como se hace al final de las fiestas de septiembre, pero aprovechando esas magníficas plazas que tenemos del casco histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que queríamos darle hueco en esos días previos a que sale nuestra maravillosa cabalgata, que tanto se está trabajando y que tan buen trabajo está haciendo desde aquí dirigiendo ese trabajo. Nuestra compañera Gloria Ortega, felicitarle ya de antemano. Y la verdad que todo preparado con mucha emoción porque queríamos adelantarnos y hacerle nuestro propio regalo, ¿no? Un regalo de actividad y para que se descarguen esas energías y esas emociones el día 3 de enero. También en Mazagón tendrán sus fiestas de castillos flotantes, su entrega de cartas reales, el cine, intentando siempre, como hacemos siempre, pues aunar y compartir esfuerzos y recursos. La cabalgata ya es prácticamente finalizada para que recorra las distintas calles, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Como tú bien dices, todo el servicio de la Fundación Municipal de Cultura, prensa, en visura, ahora me invito, estamos a tope. Yo agradeceros desde aquí que viváis estos días tan intensos, con la misma ilusión que siempre año tras año. La verdad es que me gustaría que el municipio supiera con la gente tan grande con la que contamos y que les cuentan las actividades, se emociona, se contagia y hacen que todo esto sea posible, ¿no? Y bueno, pues la cabalgata es un momento muy especial, animar desde aquí a todos los niños y niñas que todavía no han pensado en montarse la cabalgata y disfrutar de manera distinta esa noche de reyes, pues que se animen, vengan y se apunten, se disfracen y veréis lo bonito que es disfrutar de una manera distinta de esos reyes. Y por supuesto agradecer desde aquí a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, de verdad, agradecer de corazón todo vuestro empeño y toda la ilusión que le ponéis para que esa noche de reyes vivamos tan intensamente de la manera que lo hacemos los moguereños y moguereñas. Estaremos ahí con vosotros en la Plaza del Cabildo cuando estéis en el balcón, pues repartiendo los caramelos y por todas las calles de nuestro municipio. Lourdes, ya para terminar, bueno, pues el mensaje de la Concejala de Cultura para que puedan participar en todos los acontecimientos que se ha preparado para este Brilla, Brilla Moguer, que desde la Fundación Municipal de Cultura se ha venido diseñando con tanto cariño. Bueno, me vas a perdonar porque me olvidaba del musical Ombroway, que también es el día 23, y del maravilloso concierto de Año Nuevo del Día 2 del Liceo Municipal de la Música, que también es un día muy esperado, otro acontecimiento importante. Pero bueno, desde aquí, pues pediros que salgáis de vuestras casas, que compartáis con vuestros amigos, familias, los más pequeños, pues estos momentos de actividad, de ilusión, de música, de alegría, que tanta falta nos hace en este final de año para llenarnos de ternura y ilusión y enfrentar el nuevo año 2017, que viene cargado de grandes proyectos para nuestro municipio. Desearos lo mejor para el 2017 y desde el Ayuntamiento de Moguer y el mensaje, como siempre, de solidaridad y de alegría de nuestro alcalde Gustavo Cuellar para todo el municipio. Pues gracias, Lourdes, por haber estado de nuevo con nosotros aquí, hablando de esa muy buena noticia, de todos los acontecimientos navideños, que vamos a poder disfrutar los moguereños y moguereñas, y por supuesto los visitantes que nos lleguen desde otros lugares cercanos a Moguer. Gracias, Lourdes.